Intentando reducir muchos gastos, reducir animales, buscar otras alternativas como son fincas y pastos fuera de Teruel en invierno y así poder reducir la alimentación. Estamos en un punto ya que ni aún así se pueden aguantar. Si no nos echan una mano y nos dejan trabajar, estamos destinados a morir. Bueno, pues traemos unas novillas de casa, tienen cinco años y son unas novillas que están probadas una vez y fueron bastante buenas en la tienta. Los animales que he traído para hoy, una vaca es una canosa que viene de un toro que viene o de armillas y luego otra vaca es hija de un toro que tenía famoso, que se llama el toro artillero. Si dejamos la tuya vaca en el metafog en el camión, pues esto luego. ¿La sobrera? Sí, no hay problema. Pues ya estaría. Pues la ha traído por si alguna vía se hace mal o lo que sea. Hay dos ya. Son vacas que no están muy contrastadas porque son jóvenes y el año pasado pues no trabajaron, pero yo creo que van a estar a la altura y van a hacer disfrutar al público, que es lo que consiste, que los animales pues trabajen y hagan disfrutar a la gente. Se pide un tipo de vacas, nos hemos arrimado lo máximo a sus peticiones, más luego el criterio de cada ganadero. Yo creo que traigo dos vacas que son, dentro de lo que tengo yo, lo más afable para que el espectáculo sea emocionante. No, ábreme, pero voy a bajar por ahí, lo cogeré y saludo. Hemos traído a Morena, es una vaca que tiene mucho potencial, llega bien a tablas y esperemos que lo haga bien. Y por otro lado, Morica, que es una novilla que pinta muy bien. O sea que ya se verá, porque claro, los animales, lo que decimos, que no están rodados. Yo me presento aquí con dos novillas, una de guarismo 8 y otra de guarismo 9. Son animales que llevan dos o tres salidas, están muy poquitos trabajados y no sé cómo responderán. Pero bueno, eso es lo que tiene de los animales que son jóvenes y no llevan mucho trabajo. Gracias. 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 Arrociera. Nanueno. O sea de orden. Quinta. Perfecto. Well no, nos ha tocado la... Ha decidido la organización que como el festejo con la exhibición de las chicas y pares se va a alargar, poder hacer un desempate jugando la selección a las nueve podría servir para que a las parejas que desempaten nos quedemos cuatro en la plaza. Entonces la imagen sería bastante triste de acabar el festejo así. Lo que hemos pensado es, en caso de empate por el primer puesto, coger el tiempo de la primera anilla. ¿Os parece bien a todos? ¿O dos primeros premios? Y luego os pedire por favor, porque la fila ha llegado casi hasta la valla de allá, que os retiréis hasta el medio, porque van a salir con los ganaderos, con los mansos, con el ramal y para que ellos ya se queden en los medios. Ellos hicieron la ovación, los arropáis todos y una foto para mañana el diario de Perú o todos los medios que se puedan, ¿vale? Los arropáis a ellos, una foto, ¿eh? ¡Hasta la Navarra y demoran de ruina! ¡Hasta la Navarra! y lo peor lo han pasado y lo siguen pasando, son los ganaderos. Este es el reconocimiento a los ganaderos, en este caso el Congreso de la Provincia de Lidia, y el Congreso de los Ángeles y la Unidad. Y el Congreso de los tres momentos de la individualidad, la naturaleza que ha dado todo el mundo, hombres y mujeres de carnavales. ¡Gracias! Pues ya está en la arena, una vaca que hace que vuelvan los festejos caudinos a la provincia, pero antes de dar el tiempo, para cada pareja se darán unos 15 o 20 segundos. ¡Lleváis dos minutos! ¡15 segundos! ¡Muy bien, que fires! ¡Muy bien, que fires! ...222 de nombre Loma de Baristo López. Espectacular la presencia de esta segunda vaca de Baristo López. ¡Sensacional la regla de Cataleja Tudorense! ¡Aguena! ¡Sensacional la regla de Cataleja Tudorense! Se ha parado el tiempo, se ha parado el tiempo en 1 minuto 6 segundos. Con mi papá, el tiempo de nuevo. ¡Agua caliente! ¡Agua caliente! ¡Agua caliente! ¡Agua caliente! ¡Agua caliente! ¡Agua caliente! ¡Os quedan 30 segundos! ¡Sube, sube, sube! ¡Uno tiempo, recordadores! ¡Agua caliente! ¡Empecemos! ¡Agua! ¡Empecemos! ¡Agua! ¡Gracias! 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 ¡Vamos Ministros! ¡Vamos! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, dale, Cacho! ¡Síguele, síguele! ¡Fuerte aplauso para la familia Javier! ¡No hay un minuto! ¡Fuerte aplauso para la familia Javier! ¡Vale, se venía a poder ir a dos metros y se venía de un lado derecho y a un reull ya más! ¡Aquí está! ¡Está tan atento, chavales! ¡Fuerte aplauso para todos los compañeros! ¡Fuerte aplauso para todos los compañeros! ¡Fuerte aplauso para todos los compañeros! ¡ Mei» ¡Fuerte aplauso para los compañeros! Señor Gyalse! ¡Fuerte aplauso para los compañeros! ¡Ejemplo de solidaridad... Conserva! ¡Vamos! ¡Nos quedan 30 segundos! ¡Aprétela, Sergio! ¡Aprétela! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Tiempo, recordadores! ¡Falte el aplauso de despedida para esta número propia artillerita de los hermanos! ¡Vale, está aquí la vaca, ¿eh? ¡Bajo! ¡Vamos escuchando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aprétela, la vaca de los Chatos, despedida en un sabanado! ¡Preparados recordadores! ¡Lleváis un minuto! ¡Lleváis dos minutos! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Tiempo recordadores! ¡Lleváis dos minutos! ¡Lleváis dos minutos! ¡Venga! 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 Gracias, gracias. ¡Enloquecí! 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 ¡Vamos, Paco! ¡Vamos, Paco! ¡Enloquecí! 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 ¡Enloquecí Lleváis dos minutos. Se ha parado el tiempo en dos minutos cuarenta y cinco segundos. Cuando estéis, se os ha parado el tiempo en dos minutos cuarenta y cinco segundos, por lo tanto os quedan quince segundos. Tiempo de nuevo. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, tiempo repartadores. Tiempo, tenéis tres minutos. Tiempo, tenéis tres minutos. Tiempo, repartadores. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!